Voy al sol donde me aprecia una ilusión, hoy siento frío y necesito De un abrazo sincero, tu nombre sale de mi voz y es melodía que acabó Con la sombrisa que hoy ya no tengo No respira la pureza, las flores de mi barco le han quitado su belleza Y han perdido la razón, su alegría oscurecía Nunca sabes eso, que venga al aire, que en mi vida venga al aire Que me lleve lo sufrío para poder olvidarte Que no me cae ni al olvido de lo que es enamorarme Que venga al aire, que en mi vida venga al aire Que me lleve lo sufrío para poder olvidarte Que no me cae ni al olvido de lo que es enamorarme Música Venga al aire, que en mi vida venga al aire Que me lleve lo sufrío para poder olvidarte Que no me cae ni al olvido de lo que es enamorarme Que venga al aire, que en mi vida venga al aire Que me lleve lo sufrío para poder olvidarte Que no me cae ni al olvido de lo que es enamorarme Que en mi lucha, que en mi lucha, que en mi lucha, que en mi lucha Que me lleve lo sufrío para poder olvidarte Que no me cae ni al olvido de lo que es enamorarme Que venga al aire, que en mi vida venga al aire Que me lleve lo sufrío para poder olvidarte Que no me cae ni al olvido de lo que es enamorarme